15 organizaciones ambientalistas aseguran que el gobierno pretende volver a permitir la pesca con redes de arrastre. Los grupos piden detener un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que se encuentra en la Comisión de Ambiente del Congreso. Según ellos, la iniciativa intenta demostrar que es posible hacer pesca de arrastre sin impacto, pero carece de estudios técnicos que lo respalden. Esta modalidad para explotación de camarón fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2013. Hasta ahora el gobierno de Costa Rica no ha presentado un solo estudio que apoye la propuesta de abrir la pesca de arrastre y que cumpla con lo que pide la Sala Cuarta. Lo único que ha hecho el Estado costarricense es presentar estudios hechos en otros países. Claramente lo digo así con todas las palabras, ese proyecto no sirve para nada, no resuelve absolutamente nada y más bien lo que hace es permitir que se siga haciendo la pesca de arrastre.